Era Miskiel, te saludo en la luz de nuevo, no como mi enemiga, sino como mi salvadora. Me protegiste de la estirpe luminosa, sin tu intervención habría muerto a sus manos. Te doy las gracias. Estaba aterrorizada, no solo de la colmena, también de ti. Cuando llegaste pensé que querías llevar a cabo tu amenaza, pero te diste la vuelta y levantaste la espada contra mis atacantes. Aunque con esa misma espada le habrías arrebatado la vida a mi padre si hubieras podido. No tengo miedo de lo que eres, pero sí de lo que haces. El torbellino llegó a ti, llegó a mi padre, pero también llegó a mí. Vemos un futuro para los Elixni, más allá del dolor que causó el torbellino, pero tú piensas que no puedes ser parte de él. No estoy de acuerdo. Mi padre no te mató porque se dio cuenta de que podía salir del camino que él una vez también siguió. Yo veo lo mismo. Tengo claro que será inútil, pero lo diré de todas formas. Tienes un lugar aquí. No tenemos que ser enemigas. Regresa a casa, Eramis. Que la luz provea.